Buenas noches, Miguel. Felicidades por el triunfo. Y preguntarte de tu equipo, ¿cómo, digo, con un 3-0, cómo analizar el partido y qué nos dices de Córdoba, que hoy se estrenó como goleador? Gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por las felicitaciones. Bien, el equipo bien. La verdad fue un primer tiempo muy disputado. Tuvimos llegada, desafortunadamente no la pudimos concretar, pero el equipo no baja los brazos, insiste, insiste. Hoy tuvimos demasiada llegada y los goles se convierten en goles importantes. Córdoba da un gran juego. Ya en el primer tiempo había estrellado en el poste, le había atacado una gran pelota el arquero. Y bueno, pues se enreda con otra pelota afuera del área y hace un buen gol. Vigón hace un gran gol, vuelve a Andrea a la senda de los goles. Y creo que todos, todos empiezan a funcionar. Los que entran, entran muy bien. Los que salen, salen enojados porque no quieren salir, pero bueno, pues creo que el revulsivo dentro del equipo es bueno y así lo entienden los muchachos. Me da gusto que se enojen porque quieren estar dentro de la cancha, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que tenga un equipo tan vasto como para poder hacer modificaciones. Y estoy a poner un joven que tuvo también su oportunidad y desafortunadamente le echó afuera, pero bien contento con el desempeño de los muchachos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex, de Televisión Azteca. Miguel, quería preguntarte específicamente de André, porque al final del partido estaba atendido sobre el terreno de juego, parece un golpe de calor o algo así, pero se nos puede comentar sobre su estado. No, justo ahorita le pregunté antes de venir para acá qué había pasado. Estaba muy bien que cuando se sentó se sintió mareado, pero que ya, ya se fue muy bien ahorita ya a su casa, tranquilo. Mañana haremos un regenerativo y está bien, está al cien por cien, ¿no? Miguel, buenas noches, Héctor, te digo bien el poder ganar y golear, sobre todo con el tema de que está muy cerrado la pelea por el superhiderato. Ahora son, de nueva cuenta, en primer lugar es por diferencia de goles. ¿Así lo esperas al cierre del torneo? Y una segunda pregunta, el nivel de Juan Pablo Bigón, siendo mediocampista, siendo de los mexicanos con más goles en el torneo, pues evidentemente levanta la mano para selección. Bueno, pues esa es situación de otra ventana. Me da gusto, el equipo está bien, sí va a ser una disputa muy buena por el liderato, pero a mí lo que me ocupa es calificar y estamos a nada. Hoy si empata con el azul o pierde, estamos prácticamente calificados matemáticamente. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar el resultado, pero nosotros estamos haciendo lo nuestro, como lo dije, no dependemos de nadie, estamos haciendo lo nuestro, trabajando para poder hacer lo mejor posible. Y el equipo bien, sólido, y lo de Bigón, bueno, pues nos da gusto, ha demostrado, ha tenido un año, porque no es un torneo, ha tenido un año extraordinario. Y esperemos que siga así, ¿no? Si después lo toman en cuenta, ya es otra ventana. Nosotros esperemos que en este equipo se mantenga en ese nivel, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel Rubén. Miguel, ahora se viene una racha de partidos pegidita, muy pegada, Necax, América. ¿Cómo manejar la dosificación y alternar el plantel? Vamos a ver mañana cómo vienen los que jugaron hoy. Sí, estaremos dosificando esta semana. Bueno, reitero, afortunadamente tengo un plantel muy vasto, como para hacer modificaciones, para hacer variantes y darle rotación al equipo y poder mantener ese nivel de competitividad importante y de alto nivel ante los rivales. Entonces, vamos a ver mañana cómo están y iremos planeando ya lo que sigue. Gracias, Alex. Hola, Miguel. Vladimir García de TUDN. En estas famosas curvas de rendimiento que hay en los deportistas, en los equipos y ahorita por el momento que estás pasando, ¿cómo hacerle justamente para esta recta final de torneo regular, mantenerlos a este nivel y sobre todo de cara a lo que se viene, es lo más importante que es la Liga? ¿En serio me estás preguntando? ¿Faltan tres partidos? Sí, no, bueno. La curva va a seguir, no hemos ganado nada. Eso es lo primero que tenemos en la cabeza, Vladimir, que no hemos ganado nada, que estamos muy conscientes de que logramos un objetivo que es prácticamente obligación en este club, que es calificar. Por lo menos en mi cabeza, con este plantel, con este club como es, tienen que calificar sí o sí. Entonces, ese es el primer objetivo, pero no hemos logrado nada, estamos muy conscientes de eso, el equipo está consciente de eso. Entonces, creo que eso me deja a mí muy tranquilo, saber que sí, exactamente, con todo eso hay curvaturas de desempeño, pero la pelea por los puestos internamente es tan importante y todos están levantando la mano, que el que baje un poquito, bueno, pues el de atrás estará mejor y he tratado de ser lo más justo posible. Y la verdad que todos han mostrado, han mostrado una gran calidad, una gran determinación. A veces no les toca iniciar y entran y entran con una gran actitud. Entonces, hemos generado un bienestar dentro del grupo que obviamente hace que el equipo sea competitivo en lo interno. Por supuesto, afuera nos hace más competitivos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.